Del córner un chancho vero Del córner un chancho vero envía un centro rasante Lo conecta el elefante con cabezazo certero En vano saltó el carnero pa' tajar el balonazo Un jote gritó golazo en la oreja un cóndor viejo Este le dijo pendejo y le aforró un aletazo Las urratas parlanchinas Las urratas parlanchinas Reanudaron el cotejo Con lindo pase al conejo que con la rana combina Una pulga le propina una chuleta a la ardilla Que no le hizo ni cosquilla porque si pasó desviada El referí no vio nada por mirar a una vaquilla 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 No vio nada por mirar a una vaquilla